Se iniciaron con los estudios de Gustavo Lebon sobre el fenómeno de las multitudes. Las multitudes son nominadas como monstruos sin cabeza, porque la multitud como tal genera la realidad aquella del teorema de que el todo es algo más que la suma de la parte. Se verifica de manera a veces terrible, muy terrible, en el caso de las multitudes. Hay un sistema en la multitud, un proceso que se llama influencia circular. La euforia que promueve la violencia en la multitud se recircula y se transforma en una realidad que impone situaciones que no siempre son las mejores. Nosotros, fíjate, aquí en la Dominicana... ¿Quién mató al gobernador? ¿Fuente Ovejuna, señor? Entonces, todos, pero nadie. Es decir, ¿quién es culpable de esta muerte? Oye, aunque haya habido razones políticas, de Estado, aunque el gobernador haya sido tal o cual, pero si tú vas a establecer por ley, ¿quién es el responsable de esa muerte? Bueno, fueron todos y nadie. Por ejemplo, fíjate, la generación nuestra y la izquierda dominicana que ha sido muy limitada en lo cuanto a conceptualizaciones profundas. Nosotros creímos que todas las virtudes estaban depositadas en las masas, poder para las masas. y soñábamos con esa gran revuerta de masas, que las masas tomaran la calle y tocadas por el espíritu vengador, arrasaran con toda la... Como si en las masas estuviera la conciencia más alta y el sentido de justicia más elevado. Que fue una miseria, una incompetencia nuestra, porque resulta que las masas, por si no... Normalmente no es así. ...no tiene nada de eso. Al contrario, son elementos de destrucción. Cuando los llaneros de Páez, que eran una masa que arrasaba igual que Plaga de la Agosta, como los unos de Atila, entra a Caracas, a Bolívar, mira angustiado el resultado y dice, cien años de cultura y de trabajo han sido borrados. Porque aquella cosa... Y acuérdate a Desiderio Aria en la montonera, metiendo los caballos hasta en la catedral. Entonces, las masas como tales no son depositarias de lo mejor. Eso podrá ser visto nosotros que venimos como una herejía. Pero la realidad es esa. Entonces, nosotros no hemos estado acostumbrando a creer que la estridencia de masa, el griterío, el espíritu del hinchamiento, es el que va a enmendar y va a enrumbar a este país. Y a este país sí es todo lo contrario. Eso es muy malo para la democracia. El espíritu de masa ahoga y estrangula la posibilidad del debate racional. Y el debate racional es el único elemento que enriquece las posibilidades democráticas. El diálogo integral formado por partes que, pese a su diferencia y ejerciendo su debido egoísmo altruista, defiendan sus posiciones con racionalidad. No puedo dejar de decir como quieran estos 30 segundos que... Que nos queden. O que me atrevo a robarme, ¿verdad? Que también hay que... Nuestros funcionarios, el ejemplo que dan las autoridades, electas o designadas, es muy importante. Porque cuando también a ese nivel, que es referencia obligada o voluntaria, de lo que el ciudadano tiene que seguir o tiene que respetar, no actúa apegado también a los principios que a veces entiende que son los mejores para el ejercicio del poder y de la conducción del pueblo al que representa. Si no actúa así, entonces no va a tener una respuesta, digamos que la mejor o la más adecuada, la que se entiende justa y correcta de parte del ciudadano también frente a sus autoridades. La más edificante. Así es. Pero bueno, ojalá que todas estas ideas podamos seguirla promoviendo y ojalá que también ejerciendo de parte de todo el mundo a través de este y de otros diálogos integrales. Agradecemos su sintonía y les invitamos para un próximo programa. Gracias. 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 Gracias.